¿Qué tal? Buen día a todos. Un día muy importante para nosotros. Por eso lo quiero remarcar y por eso lo llamé. Que es el Día del Empleado Municipal. A pesar que el feriado es el día lunes, en un común acuerdo con los gremios, el Día del Empleado Municipal es hoy. Y como es el Día del Empleado Municipal, los quiero saludar a todos por igual. No quisiera olvidarme de ninguna, de ninguna de las distintas direcciones, pero yo creo que todas de una u otra manera han aportado su grano de arena para que Salto siga funcionando. Y Salto, creemos nosotros, que está funcionando. Con todos los errores que puede tener o con la difícil situación económica que vivimos, que no estamos ajenos a ello. Pero bueno, hoy se ha dado el bono que nos hemos comprometido. Ya anoche estaba en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, han retirado el bono de 30.000 pesos. Y quiero que pudimos aportar a todos por igual. Y vamos a dar el bono de 50.000 pesos el día que emitamos el aguinaldo, que va a ser el mes que viene, cuando demos el aguinaldo. Pero bueno, felicidades a todos los empleados municipales. Es el día lunes que va a ser feriado. Los saludamos fraternalmente. Con mucho cariño, con muchos de ellos que hemos compartido mucho tiempo juntos. Hemos dedicado ya casi 20 años de poder trabajar en conjunto con algunos de ellos y seguiremos trabajando si Dios quiere y la salud nos permite. Así que felicidades a todos. Intendente, dentro de esta situación comprometida a nivel económico, ¿es una licencia importante para los trabajadores municipales estos bonos que se van a entregar? Es una licencia importante. Sabemos que no hay nada que alcance, que cada vez la situación aprieta más. Pero seguimos aportando. Por eso le decimos siempre, eso es lo que digo, que aquellos que pueden aportar las tasas municipales, sobre todo la boleta que circula, la boleta que circula con alumbrado, barrido, limpieza, que es la que tenemos más deficiencia. Las otras dos son tasas que nuestros productores agropecuarios y la tasa de seguridad y higiene en nuestras fábricas nos han acompañado. Que nos sigan acompañando, que nos sigan acompañando, porque realmente mucho lo necesitamos para que el pueblo siga funcionando, sobre todo los servicios básicos. Entre los servicios básicos, un servicio que nunca ha fallado ha sido el de la basura. La basura sin ser terciarizada sigue funcionando. El otro lado tiene muchísimos problemas. Ayer estuvieron nuestros contadores con 30 o 40 municipios reunidos en Arrecifes y realmente nuestro municipio está a la altura de los grandes municipios. Llámese San Nicolás, llámese Pergamino, llámese Campana, que estaba también, llámese Zárate. Es decir que seguimos trabajando. Intendente, habló usted de la situación a nivel país y sobre todo de nuestra ciudad. Tenemos una visita muy importante que es del gobernador. ¿A qué se debe esa visita? ¿Se le van a plantear algunos temas? El gobernador viene de Colón a Salto y va a estar en Salto lo que tenemos hasta hoy. Yo voy a estar el martes reunido con él en la ciudad de La Plata y él va a estar acá el día miércoles a las 13 horas va a estar. Viene de Colón. Va a inaugurar la ruta 32 en el Obrador Municipal. Están invitados todos, por supuesto. Es una... La verdad que la ruta 32 nos llena de orgullo porque es una ruta que se terminó de una manera... Y agradecerle a la empresa también que la ha terminado, ha hecho más de lo que tenía que hacer y la ha terminado de una manera importante. La ruta se destaca por lo linda que está y por la calidad del pavimento que le han puesto. Las calidades de los pavimentos no son todos iguales y ellos han hecho lo que estemos... Que nos sintamos muy cómodos. Viene a inaugurar la ruta. Inaugura la ruta y de ahí nos trasladamos a GAN. En GAN va a inaugurar... Va a ser entrega, no inaugurar. Va a ser entrega de las viviendas, de alguna vivienda y de ahí parte hacia la ciudad de La Plata. Pero lo que sí queremos decir que, bueno, tenemos hasta ahora eso. A lo mejor el día martes podemos tener alguna novedad más. Pero lo que tenemos del gobernador hasta el momento es eso. Por supuesto, hay dos instituciones que ya han pedido audiencia con ella. Con él, espero que... Que sean satisfacidos en el tema. Caso bomberos voluntarios y caso productores agropecuarios. Los productores agropecuarios con un tema que lo conozco que es el anexo entre ruta 32 y 191. Una cosa tan peleada desde hace mucho tiempo y que todavía... Por lo menos que el gobernador sepa que estamos trabajando en el tema. No es ni para ahora ni para dentro de un tiempo medianamente corto. Pero por lo menos que sepa. Hay que hacer un puente ahí, hay que hacer varias cosas. Y hay algún vecino que a lo mejor no está de acuerdo que la podamos hacer. Pero sería muy importante para nosotros o para los que vengan poder hacer eso. Es un proyecto de larga data, ¿no es cierto? Es un proyecto de larga data de la época de Victorio Migliaro que todavía lo seguimos peleando. Te diría con un 99% de aceptabilidad por parte de los productores agropecuarios que están en esa zona. Queda un solo productor agropecuario que tenemos que charlar que no conseguimos la llave para entrar y para explicarle bien las cosas como son. Pero eso se lo van a plantear. Y los bomberos lo que plantean es algo más de dinero que yo no sé es problemático, va a ser eso. Problemático porque no hay plata. No hay plata, es cierto. Pero los bomberos para poder terminar su cuartel y poder irse a ese lugar tan lindo que quedó cuentan con todo nuestro apoyo pero evidentemente les falta un peso para poder terminarlo. Hablando de la localidad de GAN es muy importante el tema habitacional por también la crisis que se está viviendo en ese sentido, ¿no? Sí. Se está viviendo una crisis. Son 12 casas las que se entrega si no me equivoco. Y también el gobernador se va a trasladar hasta la subestación. Aquel proyecto que se inició hace un tiempo largo en el cual le íbamos a dar mucho más luz a GAN mucho más, perdón, mucho más luz mucho más energía mucho más energía para que se pueda interlar alguna empresa más. Que lo anunciamos está prácticamente terminado el tema y el gobernador quiere ver esa obra en qué condiciones está. Hablando de energía eléctrica bueno, dado también la crisis el verano como se viene había una obra que quedó prácticamente en el olvido que era lo que llamamos comúnmente el anillo que se iba a hacer para... ¿Eso está también en carpeta o ya quedó olvidado? No, no sé si quedó olvidado. En carpeta yo no lo tengo para plantearse al gobernador. A lo mejor pedirle referencias a la cooperativa eléctrica y no sé si estará en carpeta porque yo estuve en la reunión de Freva y no sé si trataron ese tema. No estuve, estuve en la inauguración. No recuerdo si lo van a plantear al tema o no. Pero bueno, se lo puede plantear. Todas esas cosas se pueden plantear. No, sobre todo el martes el martes en la reunión que vamos a estar en La Plata los intendentes con el gobernador lo podemos plantear. La situación de la provincia es una situación si bien la de la municipalidad no es fácil la de la provincia es menos fácil. Hay muchos intendentes que están muy preocupados por la última cuota del fondo compensatorio que vino este año en cuatro cuotas y la última cuota que ya estaba por entregar que se tenía que entregar todavía no se entregó. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestro gobernador que va a cumplir que va a cumplir todo lo que ha dicho hasta ahora no nos ha fallado y en salto menos nos ha fallado sobre todo. La gestión para la rehabilitación del servicio de tomografía en el hospital. Vos sabés que buena pregunta que hacés vos, ¿no? Porque Andrani está en salto el tubo del tomógrafo lo tiraron como si fuera un kilo de pan lo tiraron como si fuera un kilo de pan porque Andrani lo trajo de una manera que yo no sé si sería la más adecuada pero el tomógrafo está ahí está ahí el tomógrafo está para colocarse tiene que venir la gente de CODA que creo que venía el martes dijo venimos el martes pero dice venimos el martes venimos el martes y no vienen pero el tomógrafo está para colocarse esperemos que venga cuanto antes posible CODA o los técnicos de CODA para poder ponerlo en marcha el tomógrafo está en salto y está pago y está para ya te digo falta que los técnicos lo ubiquen ¿eh? por último por último de tu pasión por el ciclismo hay un evento este fin de semana muy importante en nuestra ciudad el rally que se hizo el año pasado que va a comenzar el sábado con alrededor de 400 o 500 bicicletas a las 15 horas y el domingo va a ser el broche de oro a partir de las 12 con alrededor de mil mil y pico de bicicletas lo vamos a apoyar como siempre y vamos a tratar de colaborar lo más que podamos es gente muy medida pidieron que no se toquen los caminos yo le planteé si había que pegar una emprolijada de los caminos y nos dijeron que no que estén los caminos como tienen que estar que así están acostumbrados a andar ellos y está escarafía trabajando a full está trabajando a full en el festival de voceo que se hace esta noche y en la en este tema del rally que se hace sábado y domingo y hablando de ciclismo te hago esta pregunta porque es una inquietud de muchos pedalistas de mucha gente relacionada con el deporte pedal se ha desmejorado y mucho la pista la pista de cristal no sé si se ha desmejorado no sé hace mucho que no voy a la pista es muy probable en qué aspecto de si se ha desmejorado en la degradación en muchas grietas que se han hecho pero bueno bueno si están esas grietas realmente no la vamos a poder solucionar porque no está el dinero para poder solucionar lo que lo pedimos a los ciclistas o a la comisión que la cuide de la mejor manera posible pero no tengo el dinero suficiente como para poder el dinero es prioritario en otra en otra cosa en este momento en salud en y cuidar el pueblo que el pueblo esté medianamente esté medianamente en condiciones y por supuesto algo que falle de todos lados que acá también falla pero no en la manera que se dice pero no en la en la manera que se dice en la parte de seguridad tenemos la autobus viniendo dos veces por semana tenemos el GAT permanentemente acá a lo mejor se han vertido cosas que no son así no son de esa manera tenemos una comisaria que se preocupa una comisaria que se preocupa y tenemos la comisaría local que cuando tenemos que criticarla la criticamos pero no podemos criticarla en este momento porque los hechos si bien la inseguridad existe no es no es una sensación no es lo que dicen tampoco se han detenido varios presos pero esto es como un circo salen entran salen entran salen entran y así estamos por último intendente por lo menos de mi parte bueno Cristina presidente del PJ su apoyo a Kicillof sigue intacto yo soy Kicillofista de Kicillofista de Paladar Negro apoyo a estoy convencido que Kicillof tiene que ser el nuevo presidente pero eso no quita decir el apoyo incondicional hacia Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del partido justicialista teniendo la la seguridad que lo que no estaba ordenado que estaba desordenado y la catástrofe que fue el gobierno anterior que asumimos nuestra responsabilidad no quiere decir que que no apoyemos a Cristina la vamos a apoyar en todo lo que sea necesario para que las cosas funcionen de la mejor manera posible así que nuestro apoyo a Kicillof fundamentalmente como gobernador al Rengo se lo conoce Andanto dijo el general Perón en su momento Kicillof sigue trabajando a full no se ha achicado no se ha milanado entre nada le están haciendo la vida imposible no de adentro sino de afuera porque para lo que le puede poner en la rueda el presidente se lo pone y así estamos sufriendo las consecuencias los municipios estamos sufriendo las consecuencias no salto solamente nosotros nos reunimos permanentemente y tal vez así que el martes voy a una reunión pero sigue trabajando sigue mi apoyo incondicional hacia el gobernador Kicillof y sigue el apoyo incondicional hacia Cristina Fernández de Kirchner como presidenta como presidenta del partido justicialista muchas gracias